Estamos con muchas expectativas por el tema del Mundial, el Día del Padre, se juntaron dos eventos grandes. Tenemos muchas ofertas, tenemos ofertas con nuestro crédito, tenemos descuentos, descuentos en televisores sobre todo. Hoy estamos empezando con todo lo que es ofertas fines de semana, estamos teniendo 12 cuotas sin intereses en todo lo que es productos de Ahora 12 y Ahora 18. Tenemos 18 cuotas sin intereses en lo que es toda la línea de televisores y también estamos teniendo una promoción con el Banco de Santa Fe en 12 cuotas con el 10% de reintegro. Además de eso se suman todas las ofertas que tenemos, los descuentos, tenemos celulares en combo 2x1 y bueno, hoy una opción que está teniendo la gente es el tema de las afeitadoras, las cortadoras de barba, es algo que es económico y que se está dando en cuotas, tenemos productos hasta en 36 cuotas y la gente hoy lo busca, el precio cuota barata es lo más buscado. Claro. ¿Estas promociones son válidas hasta el Día del Padre, hasta el sábado que ustedes tienen abierto o se extienden un tiempito más? No, por el momento serían hasta el sábado inclusive, después todos los fines de semana vamos renovando las ofertas, pero este fin de semana por el acontecimiento que tenemos, obviamente las ofertas son mucho más fuertes y son más buscadas también. La gente aprovecha y dice, bueno, hago el regalo del Día del Padre, llevo la afeitadora, pero también vemos un tele, ¿no? y queda contenta toda la familia. Sí, por supuesto, hoy por hoy es el regalo, el tele, el celular, es lo más buscado porque justamente estamos en una etapa donde todo el mundo quiere renovar su tele por el mundial, hay mucha variedad, cambiaron mucho los teles desde el último mundial a lo que tenemos hoy en día, el 4K es lo que más está buscando la gente, que es lo nuevo. Muy bien. ¿Horarios de atención para que la gente pueda venir, conocer acerca de estas ofertas, ver los productos, después de hacer la compra? Bien, de lunes a viernes estamos abriendo de 8 a 12 y de 4 a 8, los sábados abrimos de 8 a 12 y por la tarde de 5 a 8.